pero voy a ser claro vamos a dar las explicaciones vale para que todo el mundo entienda el por qué hicimos este cambio de la mafia en el día de ayer con estas bandas para que lo sepáis para que esa gente que tiene esas dudas tal lo sepa también y para que todo quede claro estoy con iván valen entre ese que trento no puede estar entonces vamos a empezar las dudas que tengáis o vamos a explicar poco a poco estás por aquí pollo si estoy para ver si se escucha bien gente a ver a un poco qué te pasa vale entiendo que se escucha bien gente vale se escucha perfecto vale perfecto vale pues nada le estaba comentando a la gente eso que queremos explicar un poco el por qué se ha tomado esta decisión el por qué nos ha llevado a la conclusión con la decisión de hacer una magia completamente hice el por qué de estas dos bandas hay mucha gente que está diciendo también bueno mucha gente hay gente que está diciendo también que le hemos cortado rola civiles bueno y también resolver un poco las dudas que tenga tanto el chat como la gente como lo que quieran como los que quieran es más si algunos o algunas personas que están en el servidor quieren venir a plantear los dudas en directo no sé qué no sé cuánto entre ese pues que avisen que entren que los metemos a la sala y que pregunten sin problema ninguno y es para aclarar para aclarar dudas y incertidumbres porque creo que os estáis muchos de vosotros columpiando y pensando cosas equivocadas y habláis pues desde una de una buena manera para habláis muchas veces sin saber y bueno pues para aclarar todo eso mira te acaban de tirar una pregunta cual por qué no esperar a terminar el rol con ite y los balas muy simple es entender adentro de poco no se puede hacer más bueno a ver a ver a ver explícales el por qué el por qué cogimos por qué de ite se puede decir explícales el por qué cogimos a esas dos bandas para formar parte de la mafia vale porque tiene sentido lógicamente desde el día madrazo lleva desde el día uno que se abrieron las bandas porque tiene un perfil que a lo mejor no es el que hemos escrito algunas bandas pero es que nosotros no queremos que todas las bandas sean iguales no queremos que todas las bandas sean agresivas entendemos que tiene que haber unas bandas agresivas y otras bandas que hagan un rol más pasivo madrazo lo que ha hecho ha sido general rol a través de el casino que está moviendo a toda la ciudad está generando rol a través de los camellos y está haciendo un perfil de una banda totalmente diferente parece más una mafia que una banda de ahí que se haya elegido a madrazo no por favoritismo no por nada es porque son los que llevan desde el día uno con nosotros y los que no os han dado ni un problema esa es otra es que no os han nunca hemos tenido que tener un reporte ni medio con esa banda nunca y es otro los factores que quieras o no a nosotros de cara a administración y de cara a elegir a alguien obviamente elegimos a los que menos problemas nos vayan a dar y ya no sólo eso ya no sólo eso sino vamos a ver tanto y te como madrazo son las bandas más antiguas que hay en el servidor exacto y las dos son nivel 3 las dos son nivel 3 y te hasta el que murió un trevor y toda esta gente jugaban un papel agresivo jugaba un papel visible jugaba un papel bueno que nos gustaba a partir de ese momento y te pasó a un perfil más bajo vale no tanto como madrazo que llevaba muchos meses haciéndola pero sí un perfil más bajo entonces si reúnes los requisitos para ser mafia de bandas a nivel 3 bandas que llevan mucho tiempo con el servidor bandas que dan juego bandas que son activas que están todos los días muchos miembros claro es blanco y blanco y en botella es que no hay más quieras o no una mafia necesita gente activa y muchos miembros es decir nosotros en un principio efe ni vamos a coger las dos bandas en sí y las y vamos a juntar y vamos a hacer la mafia no no es que no vamos a hacer eso y vamos a coger a madrazo personas sueltas de cada de cada banda y les vamos a meter pero optamos ya por esa esa fusión de las dos bandas de nivel 3 por el hecho de qué de que se necesita gente para hacer ese rol lo que queremos es que esas figuras que veíais antes que llamamos a gente del staff para hacerlas las hagan ellos solos y para hacer esas figuras necesitan gente gente dentro de esa mafia si no tienen miembros no tiene no pueden hacer esa visibilidad que dábamos nosotros aparte de eso hay algo del sistema de bandas carece hoy en día vale que fue planteado cuando fue el white pero no llegamos no llevamos a cabo que es el tema de las misiones de banda vale que conseguimos metiendo a esta gente mafice que se hagan misiones de bandas semanales o casi semanales diarias puedes decirlo entonces promovemos esas misiones de bandas que tantas ganas tenéis y que tantas ganas tenemos nosotros y que tanto me gusta de lo contrario y un tema muy polémico vale que seguro que bueno que es un tema muy polémico le quitáis perdonadme le quitamos roles a civiles vale yo tengo que decir si toñito si trabajo te trabajo el civiles de esas dos bandas vale de cuáles son camellos para los camellos que venden droga para esas bandas si sinceramente si quitarle rol a los civiles es que esas personas no se le está quitando rol se le está generando una forma diferente no si o sea me refiero que si la gente se refiere a quitarlo la civil porque esas personas no pueden vender más droga con esas bandas creo que el concepto de rol que tienen esas personas incluso no es el oportuno es más al contrario se les va a dar el doble error porque tengo que buscar a otras bandas y nuevas bandas que iban a llegar es decir yo he estado toda la tarde junto al otro encargado de bandas y nos hemos puesto a revisar todos los proyectos y hemos dicho este este y este no nos cuadra entonces en la ciudad hay un millón de cosas para hacer de civil y es más y es más vale una de las circunstancias por las cuales quisimos meter esta mafia y como bien dije ayer la mafia va a ser invisible o esa es la misión y tienen sus negocios para dar roles a civiles eventos etcétera etcétera decir que la mafia está más enfocada a darle rol a los civiles vale de esos que tanto decís que no tenéis darle más rol a esos civiles más rol de civil más rol de casino más rol de industrias de las aerolíneas más rol a eso que a otra cosa la mafia está enfocada a que sea el núcleo de generar rol a toda la ciudad no a civiles no a bandas no tal no a todos y sobre el tema de ccas porque ninguna de las dos bandas ha llevado ck con las garras que ha habido con la de los enfrentamientos todo eso el causante esa primera guerra lo tenéis aquí soy yo el causante esa primera guerra fue porque cuántas garras han visto desde el white espero no ponerte en un compromiso pregunta porque propusisteis en su día a ti trabajar con que no para la mafia y ahora simplemente trabaja para la mafia si ves impertinente la pregunta simplemente no la contestes no pasa nada xd vale máster te la contesto ahora cuando acabe iban vale cuando acabe iban te contestamos esa pregunta vale el hecho de que se hiciera esa guerrilla o ese causante a nuestros de casa a esos 4 12 cas es porque nosotros los encargados de bandas en su día no veíamos ninguna guerra no veíamos ninguno ningún conflicto entre bandas que desencadenará en guerra nosotros teníamos desde el principio una premisa que era las guerras hacen a ceca correcto pero las guerras que surjan entre ellos esa guerra fue provocada por administración esa guerra fue provocada por nosotros porque ambas partes estaban de acuerdo ambas partes querían ese conflicto y además servía muy bien para hacer el desencadenante a mi ck y al ck de la bilín al ck de chintén y al ck de reguilon que eran éramos los cuatro que nos queríamos hacer ck en industrias trevor porque no nos gustaba no nos gustaba bueno no es que nos gustara sino que no queríamos continuar con nuestro personaje por eso es porque esas guerras no han acabado a ceca y sólo han tenido bueno en realidad sólo fue esa guerra el resto han sido enfrentamientos que se han provocado desde la mafia igualmente se han provocado por nosotros pero han sido enfrentamientos por cargamentos de droga es decir enfrentamientos por misiones que realiza la mafia como por ejemplo lo de ayer que lo ayer fue enfrentamientos prácticamente para que nosotros con mode probaramos el script y dijimos hostias el script funciona lo hemos probado en caliente pero y está funcionando